Api, pareja, soy Chasó de Gasteiz y tengo dos chavales de 8 y 10 años y como todos, pues intento que coman lo más variado que puedo. Pero con el tema del pescado, solo lo comen si tiene la típica capa de rebozado bien gorda. Y claro, a veces tengo la sensación de que igual sería mejor que no les diera eso. Quiero decir, que igual mejor darles una pechuga que darles ese pescado con semejante capa de rebozado. Entonces, no sé, Gabriela, ¿conviene que coman pescado aunque sea así o mejor les doy otra cosa? Venga, es que ricasco. A mí me parece que un buen rebozado no es algo a evitar en el sentido de... O sea, a ver, a lo que voy. Que un buen rebozado en el que tú has hecho una fritura que la has hecho en un aceite de buena calidad, que has hecho en aceite caliente, o sea, que ese producto no ha absorbido mucho del medio, que está hecho como toda la vida, con harina, huevo o con pan rallado, incluso tipo empanado. Si el pescado es de buena calidad, al final, a mí me parece que ese punto de satisfacción que podemos añadir a los platos muchas veces para hacer fácil o hacer más apetecibles ingredientes o elementos que, bueno, pues igual nos echan un poco más para atrás o que nos resultan muy insípidos. Porque muchas veces hablamos de cómo intentar vender un poco mejor las verduras, que a veces resultan muy amargas a los críos. Pero a veces yo creo que también el planteamiento muchas veces del pescado a la plancha o pescado al vapor no tiene mucha gracia, no da mucha satisfacción a según quién, no solo niños, sino también adultos. Entonces, el rebozado, pues me parece una opción. Bueno, chicos, o sea, si la pregunta es, ¿mejor darles pescado rebozado que no darles pescado? Yo creo que es mejor darles pescado rebozado. Otra cosa es comprar las varitas ultracongeladas y todo este rollo, porque eso, bueno, en fin. Eso no sabes. No tiene... Es comparar un huevo con una castaña, evidentemente. Pero hecho en casa, me parece que es una manera súper rica, queda muy jugoso. Además, te obliga a que el pescado ya de base no tenga espinas para que te lo puedas comer a gusto.